Cristian Daniel Castillo, mientras jugaba en el patio de su casa, fue víctima de una caída que le dejó fracturado su brazo derecho y una herida en su cuello, siendo trasladado de inmediato por sus familiares y vecinos hasta la sala pediátrica de emergencia del Hospital del Sur. No, si ya lo envolvieron a él, hasta el lunes lo van a operar, dice. ¿Y les ha tocado comprar algo? Solo una gasa nos tocó comprar. ¿No hay gasa? No, no hay gasa. ¿Y la tensión total? No, pues más o menos ahí, pero ya está bien él. ¿Las lesiones de él que les han acercado? No, solo es que se fracturó la mano y se rompió aquí la pijada. ¿Inmediato se vinieron para él? Sí, sí, rápido nos venimos. Agarramos un taxi y nos venimos. Ante este caso, vecinos del sector colaboraron en busca de una solución. No, sí, claro, uno como niño siempre tiene estos problemas. Todos pasamos por ahí y pues aquí andamos sirviéndole a él, pues como un vecino que somos. Y ahí andamos apoyándole en lo que podemos. ¿No hay gasa? ¿No hay vecinos, los familiares que tuvieron que comprar? No, no, no hay, tuvieron que comprar ahí. Pero ahí estamos, para servirle siempre a la comunidad y a los vecinos, pues. Más que todo porque nadie lo vio, pues. Entonces, nosotros lo axiliamos rápidamente. En el tema de los insumos como gasas, los familiares se vieron obligados a poder comprarlas, ya que el Hospital del Sur no cuenta con ellas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.